Toma una postura cómoda de meditación, siéntate con la columna derecha y la espalda relajada, relaja los hombros y los músculos de la cara Comienza a llevar toda la conciencia hacia tu cuerpo Percibe que parte de tu cuerpo está llamando la atención, obsérvala No trates de cambiar nada, solo observa Ahora lleva toda tu conciencia, toda tu atención hacia tus fosas nasales Y percibe la sensación que produce la respiración, ahí en tus fosas nasales No cambies la respiración, solo percibela Nota como solo por estar consciente del proceso de la respiración Esta va a ir cambiando por sí misma Empieza a observar el cuerpo Y cómo se mueve con cada respiración Percibe cómo no tienes que hacer ningún esfuerzo en específico, ninguna acción Percibe la respiración Y la respiración va a continuar Y la respiración va a continuar Nota como el cuerpo se hace cargo de todo Sin que tengas que involucrar la voluntad, el ego O incluso la conciencia Empieza a notar el cuerpo como esta entidad individual Conectada a todo, pero a la vez Independiente Percibe todas las funciones que está haciendo el cuerpo automáticamente En estos instantes Tu corazón palpitando La sangre moviéndose Todas las funciones corporales Y empieza a observar el propio cuerpo Como si observaras el cuerpo de alguien más Como si lo observaras en tercera persona desde afuera Y fuera Algo que estás observando Nota Cómo la totalidad del cuerpo puede ser observada Esto nos lleva a entender Que si el cuerpo puede ser observado Entonces no eres el cuerpo El observador es independiente del cuerpo Hay algo O alguien Observando al cuerpo ¿Quién? ¿Quién o qué? Están observando ¿Desde dónde está siendo observado? Probablemente esto te llevó a la capa de la mente. Percibe dentro del cuerpo el sereno, y en su nivel intangible percibe la mente. Nota como justo ahí en esa zona del cuerpo aparecen los pensamientos. Las imágenes, las palabras que crean conceptos. Todo aparece ahí en la mente, empieza a observar la mente, y como todo aparece también, sin que tengas que hacer un esfuerzo consciente. Empieza a observar los pensamientos, todo lo que aparece en la mente, como si fueran los pensamientos de alguien más. Como si fuera algo que estás observando en una pantalla. Hazte consciente. Si los pensamientos pueden ser observados, entonces hay algo o alguien observándolos. ¿Quién está observando? ¿Esto tal vez te llevó a la capa del ego, del sentido del yo? Percibe como es este yo, también puede ser observado. Como el yo se apodera de todo lo que sucede en la mente, de todo lo que sucede en el cuerpo. Y dice, esto me está pasando a mí, esto estoy pensando soy yo. Pero nota como también este sentido del yo puede ser observado en tercera persona. Observa ese yo, que siempre está apoderándose de todas las experiencias desde el inicio de tu conciencia. Y nota como siempre ha estado ahí. Pero hay un observador, un testigo que ha observado al ego todo el tiempo. Que está ahí detrás, ecuánime, solo observando sin juzgar, sin identificarse con nada. Comienza a observar ese yo, como si fuera otra persona. Como si todas las experiencias que haya vivido ese yo, las hayas observado desde fuera como en una película. Como si le hubiera pasado alguien más. Ese nombre, esa personalidad con la que normalmente te identificas, obsérvalo también. Como si fuera el nombre de alguien más. Como si fuera el nombre de alguien más. La personalidad de alguien más. Si este sentido del yo puede ser observado, entonces hay algo o alguien observando. ¿Quién lo observa? ¿Desde donde es observado? Tal vez esto te llevará laquela época haciaoms… de la inteligencia esa parte del sistema del cuerpo-mente donde está la información el conocimiento pero más atrás del ego no se identifica con nada solo es conocimiento puro inteligencia pura nota como esta inteligencia que está en el cuerpo que sabe las cosas de la realidad no solo está en el cuerpo se expande hacia todo lo que está afuera la misma inteligencia las mismas leyes que controlan los átomos las partículas de lo que está afuera en el universo en el cosmos en las estrellas controla también la inteligencia del cuerpo de las moléculas de los átomos del cuerpo nota como esta inteligencia se expande en todo el universo en los planetas en las estrellas en la fuerza de gravedad en las leyes del universo que también rigen adentro de ti de lo más profundo de las micropartículas nota esta inteligencia desde lo más pequeño hasta lo más inmenso nota como no hay una separación real abarca todo el cuerpo la mente el ego toda la energía sin embargo también esta inteligencia puede ser observada nota como hay una conciencia que es consciente que percibe y que es completamente independiente de la inteligencia del cuerpo de la mente del ego solo es la percepción la capacidad de ser consciente nota como esta conciencia toma la forma de lo que esté siendo consciente pero en sí la conciencia no tiene forma ni materia si te quieres quedar. ¿Se puede permanecer más tiempo en este estado? Si quieres ir regresando, empieza a hacerte consciente de las capas. Percibe la inteligencia cósmica, la inteligencia individual. Percibe el sentido del yo, la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, la mente, el cerebro, la parte tangible de la mente, que está en el cuerpo. Percibe el cuerpo, los sentidos del cuerpo, que lo conectan a la realidad externa. ¿Te puedes quedar más tiempo en este estado de contemplación? ¿Puedes detener la grabación aquí? Si quieres terminar tu meditación, empieza a activar un poco el cuerpo, abre los ojos, y cuando estés lista, listo, te integras a tu realidad, comienzas a vivir tu vida. Con este conocimiento nuevo que adquiriste a través de este viaje por las capas de la mente conciencia, gracias por acompañarme en este viaje. Que tengas un excelente día, una excelente noche, donde sea que estés. Namaste. Que se expanda el amor y la conciencia.